Hola mi gente, hola mi gente, viernes, día de arriar la penda y hoy vamos a poner esto a gozar, se los dije ayer, mi gente, ustedes recuerdan que ayer, yo hice un programa en la noche donde les expliqué toda la verdad de lo que ocurrió en Santa Clara, por supuesto siempre vienen los gusanejos a atacar porque cuando tú los caracterizas de esa forma, enseguida se quedan descolocados, otra fake news más, ustedes vieron todo lo que la garrapata despotricó ayer y si van a la albina, la albina puso que se estaba cayendo la revolución, yo quiero que usted me diga en qué de lo que yo le puse ayer dice que se está cayendo la revolución, pero hoy a la vez que les quiero demostrar que esa gente miente descaradamente, les voy a demostrar que el guerrero siempre dice la verdad, ustedes recuerdan lo que yo le hablé ayer de la manipulación detrás de esas protestas, de cómo había allí más de la mitad de la gente denunciaba las ilegalidades, se los demostré con imagen ayer, denunciaba que era verdad que estaban vendiendo medicina y que eso era un abuso con el pueblo, de la misma gente que estaban allí, protestando confundida, ah, pero siempre salieron los gusanejos, ustedes siempre están en lo mismo, que más, bueno, anoche los canales de Miami, gracias, gracias compañeros de los canales de Miami, por siempre ratificar que el guerrero no dice mentira, los canales de Miami me dieron la razón, escuchen como un mercenario pagado desde los Estados Unidos, él y otro grupito más están detrás de la organización de esta protesta, no lo voy a decir yo, escúchenlo ustedes y como les dije en la fake news anterior de la garrapata, vean en esta también como lo desmiente el propio mercenario, mira si esto es complicado. Hoy fuimos a darle apoyo allí en la asamblea y en el partido provincial de la ciudad de Santa Clara y los activistas fueron detenidos en la esquina del Coppelia, de la ciudad, de la propia ciudad aquí de Santa Clara, y bueno, ahí hay muchas personas que tienen su negocio y tienen mucho dinero invertido. Bueno mi gente, esto hoy es para que usted saque conclusiones, bien mi gente, yo quiero explicarle a ustedes algo, ustedes han visto que la garrapata ha dicho una gran, pero gran, pero gran mentira, en ese afán por tratar de hacer ver que en Cuba se están ocultando casos de coronavirus, ha estado publicando lo que se le ocurre, lo que le manda cualquiera, lo que inventan, que vamos a demostrar ahora como manipulan los chacos, les recuerdo aquí las denuncias que hicimos de la manipulación de los tristemente célebres Inmundolix, bueno, hoy van a tener una prueba de lo que están haciendo estas gentusas, manipulando los chacos que obtienen de determinadas personas, lo van a ver, y no va a ser el guerrero el que va a hablar, van a hablar las pruebas. Bien mi gente, les explico, ustedes saben que ella creó una gran campaña con respecto a la supuesta presencia del coronavirus en un estudiante de la CUJAE, y su supuesta expansión a profesores, a otros estudiantes, y acusó que la familia del muchacho lo había adquirido en Cuba, cosa que no es real, porque la familia del muchacho había viajado a otros países donde evidentemente lo adquirió. Pero además, da por sentado, en esto que le vamos a poner ahora, que este muchacho tiene coronavirus, y da por sentado, asegura que Cuba lo está ocultando. Mire, qué grado de irresponsabilidad, pónselo a ver el estudio. Han dado positivo ya más de dos casos que han regresado de Cuba a sus países y han dado positivo del virus. Pero en Cuba no lo hay. Hoy, hoy, vaya de casualidad, porque Panamá ha sacado un comunicado donde dice que uno de los afectados, los infectados, vino de Cuba y está el comunicado. Bueno, pues ellos se han visto en la necesidad de empezar ya a dar la verdad poquito a poco. Resulta ser que esta persona, esta persona que llegó a Cuba a ver a su familia y demás y demás y demás, bueno, pues al parecer su hermano que estudia en la CUJAE y que también tuvo esta persona allí, fue a la CUJAE, tuvo relaciones, tuvo contacto con gente de la escuela. Ahora resulta ser que hay personas aisladas en la CUJAE que al parecer todo indica, aunque no hay confirmaciones oficiales, todo indica de que ya serían los primeros casos confirmados de coronavirus. ¿Por qué Cuba se calla hasta el último instante que ya tiene casos de coronavirus? Porque los tiene, señores, porque las pruebas están allí. Vamos a escuchar para que usted ahora llame para acá y me dé su opinión si hay o no hay coronavirus en Cuba. Vamos a escuchar los mensajes de texto donde se escuchan a los muchachos que estudian, algunos de los que estudian en la CUJAE, incluso familiares de la persona que fue diagnosticada positivo con el virus a su regreso a Panamá. Saque usted sus propias conclusiones. Me han hecho las fregas y sí, me están en camino a la IPK y todo eso. Mi hermana está ingresando en Panamá y sí, es positivo. A ver, a ver, déjenme el susto. A mi hermana se lo diagnosticaron positivo hace, bueno, a él por la noche. O sea, no quiere decir que yo lo tenga. Yo tengo todos los síntomas, Sheila tiene todos los síntomas y Pabón tiene todos los síntomas. Mi mamá y mi papá también. Y la inauguración de los 13 de marzo, porque se han dado dos casos en la CUJAE, la muchacha sabe que vino y este muchacho que te habla también es de ahí de la CUJAE, ¿entiendes? Es de ahí de la CUJAE que tú estás viendo el tema. Usted me dirá, ¿hay coronavirus en Cuba o no? Ustedes vieron eso, mi gente. Ustedes vieron, ¿eh? Todo lo que acaba de decir la garrapata de potrero. Una vez más, por enésima vez, es mentira y de las más grandes y se los demuestro a continuación. Miren, mi gente, primero el muchacho mantuvo una comunicación con sus amigos que no es esa que está ahí, esa está manipulada cuando estaba en el IPK, que ahora se las vamos a poner. No se preocupen, le vamos a poner la verdad de lo que el muchacho ha estado publicando y publicó finalmente en su Facebook, porque nosotros siempre les traemos las verdades con pruebas. Y creo que aquí el que mejor puede hablar en primera persona es el muchacho y su padre, pero en este caso el muchacho. Quiero que se detengan en algo. Quiero que se detengan en la explicación que hace este muchacho, la seriedad. Por supuesto, no lo conozco porque está ingresado. Me gustaría conocerlo después. Este es un muchacho, un estudiante normal de la CUJAE, que habla con la verdad, que las cosas las objetiviza y no emplea nada político para algo que es una enfermedad. Observen ustedes lo que dice el muchacho. Primero, el muchacho está molesto y denuncia que han manipulado su chaco. Miren qué interesante. Segundo, denuncia que han inventado una comunicación de él que no existe, diciendo que tiene coronavirus. Pero tercero y lo más importante, ratifica que la prueba del coronavirus le dio negativa. La prueba le dio negativa. El muchacho no tiene el coronavirus. Y el muchacho habla también, y quiero que se fijen, en la excelentísima, no, excelente no basta, en la excelentísima atención que ha recibido en el IPK. Ahí le pone, explico con aire acondicionado, preocupación médica permanente, tremenda atención. Son las cosas que se infieren de lo que estoy leyendo ahí, pero que yo se los voy a dejar, mi gente, para que ustedes lo lean. Bueno, lo están viendo, que ustedes lo lean, y también ustedes por sí mismos puedan sacar conclusiones de lo que estamos explicando. Pero ustedes ven, mi gente, cómo detrás de todo esto se esconde la idea malsana de tratar de demostrar que Cuba esconde el coronavirus, cosa que no es real. Mire, hasta hoy en Cuba existen cuatro casos de coronavirus. Los tres italianos primero, que están tomadas todas las medidas, ya las personas que lo trasladaron están en cuarentena, por cierto, se reconoció la preocupación de esas mismas personas, que ellos mismos se presentaron ante las autoridades de salud, y nuestra prensa lo reconoció, y ahora el caso del muchacho de Santa Clara, que lo obtiene a través de su novia boliviana, que recibe en Boloña, en Italia, y que evidentemente la muchacha lo contrajo en Italia. Y bueno, ahora resulta que el muchacho lo tiene, y ella da negativo a la prueba. Hay que ver, ya se va viendo la luz de lo que se va moviendo detrás de esto. Hace unos días que yo les estaba hablando de esto, y no es por gusto. Todos sabemos que detrás de eso se están moviendo intenciones malsanas contra nuestro país, y nuevamente contra la familia cubana. Creo que también, incitada por las denuncias que le hemos venido haciendo, de el deseo que tienen de suspender por completo los viajes a Cuba, escribiendo que Cuba esconde los casos de coronavirus. Que aquí, Rebeca Sosa y el comisionado Bobo, de apellido Bobo, es así, pidieron que se suspendan todos los viajes, absolutamente todos los viajes a la ciudad de Cuba, por el tema del coronavirus. Ahí tienen una de las razones por las cuales lleva tantos días la garrapata maldita acusando a Cuba de esconder los casos de coronavirus, de que las camas, como siempre, atacando el sistema de salud cubano, que es una línea de las prioridades que le han dado a ella, porque ella es una esclava de los que establece las prioridades. Ya lo he explicado varias veces. Y como el ataque al sistema de salud cubano es una línea permanente de los enemigos de la revolución, ahí está montado ella. Mire, hoy hay muchas más posibilidades de contraer el coronavirus en Estados Unidos que en Cuba. Y no le estoy echando a nadie, pero ya que nos atacan, tengo que responder. Mire, muchas más posibilidades. ¿Por qué? Porque en primer lugar el gobierno de los Estados Unidos manejó esta crisis muy mal. Lo primero que hizo el presidente de ese país fue burlarse del virus. Empezó a burlarse, a hacer gracias en la televisión, subestimaron completamente la enfermedad. Después de eso salió otra vez en la televisión diciendo que eso no era nada, que eso era algo que se estaba sobredimensionando. Y por ende, todo el mundo lo cogió a la bartola, no compraron ni los kits de prueba que hacía falta para el país, y de pronto lo sorprendió una avalancha de casos. Saque usted la cuenta y aplique la lógica. ¿Cuántos casos debe haber regado hoy en Estados Unidos que aún no le han hecho siquiera el text que comprueba si tiene el coronavirus? Bueno, hasta Tom Hanks y la esposa están contaminados. Pero hubo que parar la NBA, que ya estaba a puertas cerradas, porque un basquetbolista famoso también ya contrajo la enfermedad. Pero no se dan cuenta que todos son por sorpresa, que no hay nadie que está en cuarentena, porque se ha regado. Y usted verá que los próximos días, inevitablemente, se van a conocer miles de casos, desgraciadamente, porque en los primeros momentos de la enfermedad no se tomaron las medidas. Si algo ha tomado Cuba, son medidas preventivas, desde el Estado, el Gobierno, el Ministerio de Salud Pública, en cada lugar, preparando a la gente para que se proteja. O sea, que toda esa manipulación, que yo no voy ni a repetir aquí, al ver estudio si les voy a poner un pedacito, para que ustedes vean lo descarada que es, ¿no? Pero yo no voy a repetir aquí todas las atrocidades y barbaridades que dice se sentan despreciables. Al final el afán es ese, el afán es que suspendan los viajes a Cuba, el afán es justificar todas esas tonterías que habla todos los días y porque se está quedando sin elementos para atacar a Cuba. Como ya le hemos descubierto todas las mentiras, como hoy le vamos a levantar otra más durísimo, por eso es que ya no hay aquí inventario. Ahora la ha cogido con el coronavirus. Miren, yo les digo a usted la verdad, si la garrapada quiere hablar del coronavirus, es mejor que se dedique a hablar de cómo protegerse a las personas en el lugar donde ella vive o en el país donde ella vive. Ustedes vieron, mi gente, no sé si han podido leer cómo están los despidos en masa en Estados Unidos. En Cuba usted no ha oído hablar de despidos en masa y los que vayan para su casa van con una parte del salario. Muchos me responderán, no, guerreros, pero a muchos los despiden, pero les pagan hasta un año o seis meses, ocho meses, dependiendo de la compañía. No, 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 no. Yo sé que están cerrando muchísimas compañías de aviación, mandando a la gente para la casa, de hotelería, de crucero, en fin, todos esos grandes negocios que sabemos que están paralizados. Desgraciadamente por esta pandemia que está afectando a la humanidad. Pero estoy hablando de los pequeños negocios donde están mandando a la gente para su casa sin salario. ¿Quién se ocupa de esa gente? ¿Quién le paga el seguro médico? O sea, la gente se está quedando automáticamente sin seguro. Entonces, vamos a dejarnos de historia y cuando vayamos a hablar de las cosas, no quiero extenderme, podría hablar mucho más, pero cuando vayamos a hablar de las cosas, vamos a enfocarla completamente para que no le mientan más a la gente, para que no traten más de manipular a la gente. Ayer le levantamos la fake news del hospital militar. Oye, es un irrespeto a Cuba decir que 160 camas. El que conoce a Cuba sabe que Cuba tiene listas miles de camas para atender esto. Lo que no quiere decir que mañana, lo mismo en Estados Unidos que en Cuba, nos pueda sobrepasar la enfermedad. Mira lo que ha sucedido en Italia, desgraciadamente, y nos da pena y nuestra solidaridad con los italianos, pero, por supuesto, la enfermedad se regó de una manera tremenda, se propagó y hoy está el país completo en cuarentena. Ustedes vieron anoche las noticias de lo que está sucediendo, por supuesto, eso pasa en Italia, repito, en Estados Unidos, en cualquier lugar, porque son tantos los casos graves que sobrepasan cualquier sistema de salud. No hay equipos de respiración artificial suficientes, no hay porque ningún país tiene hospitales para atender a toda su población prácticamente a la vez. O sea, eso es lógico. Y ustedes vieron cómo han tenido esa parte dura, esa no sé, bueno, cada quien decide cómo hacerlo. Cómo han tenido que seleccionar los pacientes a los cuales se les va a salvar la vida. Ustedes vieron qué duro eso. Cómo han tenido que seleccionar los pacientes más jóvenes y aquellas personas mayores que tienen determinados padecimientos que lo ponen a merced de la enfermedad, han tenido desgraciadamente que separarlos y casi que prescindir de ellos. Hay que ver esas cosas, mi gente, hay que estar preparado, hay que estar informado para venir acá a las redes sociales a hablar de cosas tan delicadas. Mira que yo le he explicado eso a la garrapata de Botrero. Es increíble que tenga yo desde Cuba que explicarle estas cosas a las personas que están fuera de Cuba y me siguen porque aquellos que están en Miami lo que hacen es mentir, manipular, tirarle a Cuba en vez de hablar de estas cosas tan delicadas que están pasando en su propio país porque eso es en Italia pero en Estados Unidos puede pasar lo mismo y tenemos que ser responsables y tenemos que preocuparnos de cómo vamos a atender a esa gente, de cómo esas personas van a tener la misma atención que los demás y hoy se han quedado sin trabajo. Esos son los temas de los cuales tenemos que conversar y dejar a Cuba tranquila. Cuba está discutiendo y hablando de sus problemas y hay un nivel de información tremendo en todos los espacios noticiosos de la televisión de la radio de la prensa plana en Cuba se le están dedicando los mayores espacios al coronavirus y a la preparación de la población y a la preparación del sistema de salud y a la prevención del coronavirus. Entonces fíjense que la garrapata hasta se burla de que ahora en Cuba se le vendió un kit de aseo a las personas. Claro, garrapata porque el país ha hecho tremendo esfuerzo precisamente para que las personas no contraigan la enfermedad. Como ustedes ven como no tiene elementos para hablar ni preparación ustedes ven que ella dice y se contradice. O sea, es una persona que realmente cada día da más pena lo bajo que cae para poder sostener ese negocio tan sucio que tiene aquí en las redes sociales. Ahí lo tienen. Entonces yo creo mi gente que con todos estos argumentos con todo lo que hemos hablado yo creo que por hoy es suficiente con el tema del coronavirus y creo que les he dado todos los elementos y es toda la verdad de lo que hay en Cuba. En Cuba se han hecho muchas pruebas a personas con padecimientos sobre todo provenientes del extranjero. todas dan negativo hay tres positivas esas son las que informa el país. Pero ¿qué le sucede a la garrapata? Que alguien le dice fulanita fue al hospital y ahí va la garrapata coronavirus, coronavirus. No, garrapata hay coronavirus y hay otras cepas de virus que también circulan normalmente en esta época del año que dan gripe. Entonces acaba de hablar la verdad para yo no tener que seguir aquí desbaratando de todos los días como te desbarato toda esa falsedad y todo ese descaro para que usan el programa mucho ese. Entonces mi gente miren yo les digo la verdad no sería mejor que hicieran una campaña en eso debía estar la garrapata y en vez de estar usando que todavía andan usando dinero en gamas nucleares usando dinero en guerra mira contra Cuba en tratar de desestabilizar un gobierno no sería mejor coger todos esos recursos y emplearlos en salvar al ser humano que está expuesto a este grave peligro que representa el coronavirus que está acabando con la sociedad que está acabando con la economía eso no es más importante no deberíamos hacer un llamado a eso los seres humanos de verdad los seres humanos que nos respetamos a que hagamos un alto en todas esas cosas tan derestables que es la guerra del hombre contra el hombre el odio del hombre contra el hombre y por una vez nos uniéramos todos en pos de derrotar esa enfermedad que padece la humanidad faltan sentimientos faltan corazón y momentos como estos son los que yo escojo para desacreditar a toda esa gente porque parece mentira que la garrapata y todos los que acabo de mencionar estén en un momento fuerte como este para cualquier país buscando desacreditar buscando sembrar el terror en las personas en Cuba hasta donde puede llegar la maldad de esta gente mi gente hasta donde puede llegar increíble que personas tan bajas tan mezquinas y tan malas yo le pido a nuestras autoridades que continuemos actuando contra determinados negocios y cosas que hemos levantado aquí con la fortaleza que lleva el mismo odio que destilan esta gente sigan sigan haciéndole daño al pueblo cubano sigan haciendo daño a la familia cubana que todo en la vida se pague y dicen que existe el karma cuidado a los que hoy mejor están no sean los que peor la pasen no digo más pienso que nos podamos seguir viendo y que podamos seguir hablando y veremos que pasa a mi gente en los próximos días y hablando de mentir y de descaro les dije que íbamos a cerrar hoy con una fake news descarada de la garrapata ayer para que ustedes vean como juegan sucio esta garrapata como miente y como juega con la gente que lo sigue es increíble la cochinada ustedes vieron que ayer ella puso ahí en su programa un sujeto llamado Janiel Jouwer Cisneros que supuestamente pone una citación de la seguridad del estado que fíjense bien que no es de la seguridad del estado ahí al ver estudio se los está enseñando el cuño dice tribunal municipal eso no tiene nada que ver con la seguridad del estado mira las mentiras que mete la garrapata esta porque el tribunal municipal está citando no tiene nada que ver con el picadillo de soya oye como se burla la garrapata de potrero la chupa chupa la punchera como se burla de sus seguidores a mi me da lástima con los seguidores de verdad se los digo yo sé que son iguales que ella pero me da lástima como puedo ver gente tan estúpida chico como puedo ver gente así mira el picadillo de soya de aquí la gente se ríe en la televisión es motivo de broma siempre pero es una solución importante y a muchos durante el periodo especial nos ayudó mucho pero no voy a hacer una defensa del picadillo de soya no se trata de eso lo que quiero decir es que aquí en aquí por decir que el picadillo de soya está bueno está malo lo voy a citar la seguridad del estado está bueno o es mentira entonces yo me di a la tarea como siempre de traerles todita la verdad para que nadie me les vaya a ustedes a meter mentira por lo tanto mi gente yo a continuación les voy a decir a ustedes toda la verdad mi gente este hombre tiene un delito de apropiación indebida pero fíjense cuál es la apropiación indebida qué pasa que este tipo es un estafador fíjense yo le voy a dar el nombre de la víctima que me lo averiguaron ahí en el barrio de él que se llama Anderley Guerra quien quiera busque este tipo este que puso oye qué suerte tiene la garrapata para defender delincuentes ladrones y estafadores no es que los busca los escoge a esta persona Anderley Guerra él le pide prestada una cámara de video y esa cámara de video él no se la devuelve esta persona va a reclamarle la cámara de video él le dice que había empeñado la cámara de video miren ustedes qué tipo tan descarado eso que puso la garrapata de potrero ayer cuando él le dice a Anderley que él había empeñado la cámara de video vuelve a tumbar Anderley le dice que necesitaba 160 dólares para sacar la cámara y que él le iba a devolver la cámara con los 160 dólares cuando la sacara del empeño qué hizo el amiguito de la garrapata le tumbó también los 160 se usen y esta persona le levantó una denuncia a Anderley por la cual está acusado y por supuesto lo tiene que estar citando el tribunal yo con mi gente mi gente de la provincia se mueve rápido es más fácil que en La Habana yo lo averiguo no hay problema pero lo que les quiero decir es que tiene una causa pendiente por estafador y no es la única tiene otra más de un viaje que lo cogieron con cosas que no son de él teléfonos robados varias cosas robadas y es verdad también que tiene un grupo de multas por estas mismas cosas por descarado por estafador entonces de qué estamos hablando ven que es otra fake news más que son las mentiras que monta La Garrapata de Potrero y que todo le sirve para atacar a Cuba y una vez más volvemos a desprestigiar aquí a La Garrapata ya La Garrapata no resiste una mentira más que le desenmascaremos aquí estamos cansados ya de desenmascararle mentiras aquí pero cansados quiere decir porque son muchas pero vamos a seguir vamos a seguir a fin a la puntería La Garrapata que estamos girados para ti completamente viendo las mentiras que dice para levantártelas todas para que la gente sepa bien quién tú eres y las cosas que hace para engañar a tu público y para tratar de engañar a ese público repito que cada vez es un poco menos un poco menos un poco menos porque hemos demostrado que eres una gran mentirosa y aquí tienen otra de las grandes mentiras de La Garrapata siempre buscando delincuentes buscando terroristas buscando drogadictos buscando estafadores de qué estamos hablando mi gente todo lo de La Garrapata es mentira mi gente un abrazo para todos como siempre los quiero recuerden dar like recuerden compartir porque la verdad hay que lograr que siga caminando compartir 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 para que todo el mundo sepa la verdad me gustó mucho algo ayer y se los comento rápido antes de terminar que varios seguidores de La Garrapata vinieron hoy aquí interesante a mi canal vieron el material y me opinaron y me comentaron y qué interesante algunos comentarios que decían guerrero vinimos aquí no coincidimos contigo guerrero fíjate fíjate o sea no coinciden con mis ideas políticas pero guerrero vinimos aquí porque nos extraño mucho que en el material que puso Taola no había ni un policía y quisimos venir aquí a escuchar la verdad mi gente con eso les demuestro lo que les acabo de decir no hace falta más mañana mañana nos vemos un abrazo a todos los quiero los quiero los quiero muchísimo no coinciden no coinciden no coinciden con mis ideas